Hola a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias. 6 de la tarde y 9 de la noche, porque el 4 siempre conecta en La Vega, la provincia que lleva el nombre de su mismo municipio, Cabecera. Una mujer ha denunciado que su expareja la amenaza de muerte. Además la persigue a todos lados, por lo que busca la intervención de las autoridades antes de que ocurra una tragedia y antes de que podría ser lamentablemente muy tarde. Ojalá que esta dama no pase como otras que denuncian y al final el desenlace es totalmente funesto. Enrique Vistiburcio, nuestro corresponsal en la zona, tiene los detalles en nuestras próximas emisiones. Les invitamos a ustedes a acompañarnos. No se olvide que el 4 conecta. Hasta entonces. No se olvide que el 4 conecta.